Y la gacela lo hace para salvar su vida. ¿Qué posibilidades de escapar tiene la gacela? Les mostraremos algunos datos. La gacela pesa 30 kilos y el guepardo 65. Ambos tienen la misma expectativa de vida, 12 años. La velocidad máxima que alcanza la gacela es de 80 kilómetros por hora, mientras que el guepardo 104. Con estos datos, podríamos pensar que la gacela no tiene ninguna posibilidad. Pero en esta carrera evolutiva, las gacelas tienen algunas armas secretas. Como expertos en vigilancia, son difíciles de superar. Para empezar, casi nunca duermen. Con 30 minutos al día les basta. La posición de sus ojos les brinda una visión envolvente, perfecta para otear el horizonte en busca de depredadores mientras se alimenta. Las gacelas bebés son las más vulnerables frente a los ataques. Por suerte, nacen muy bien desarrolladas y son capaces de pararse minutos después del nacimiento. Con apenas una semana de vida, la gacela bebé practica maniobras de evasión que luego le salvarán la vida. Solo las gacelas más veloces sobreviven y esta es una gran manera de que la especie se mantenga en forma. A través de millones de años, esta pequeña gacela ha tenido que mejorar su diseño para salvar su vida y a su vez, ha forzado al guepardo a convertirse en el animal más rápido de la Tierra solo para mantenerse al mismo ritmo. El guepardo es una verdadera máquina de velocidad. Corriendo a 104 kilómetros por hora, sus pies apenas tocan el piso. Es casi como si estuviera volando. Pero la velocidad tiene un precio. Como un automóvil de Fórmula 1, el guepardo debe despojarse de cada gramo de peso extra. Aunque es veloz, es el felino más pequeño y más débil de toda África. Esta máquina bien aceitada no puede sufrir ningún desperfecto. Una lesión importante puede dejarlo fuera de la acción para siempre. Las llanuras africanas están llenas de presas potenciales, pero sin un poco de suerte, la mayoría de ellas son demasiado grandes y demasiado peligrosas para el guepardo. El guepardo tuvo que especializarse. No es que realmente prefiera cazar a la pequeña gacela, ya que para conservar la salud debe cazar tres por semana. Cada ataque es una enorme inversión y un enorme riesgo. Pero para la gacela es solo una cuestión de vida o muerte. Solo tiene unos segundos para reaccionar. Y debe seguir las instrucciones que ha aprendido en la escuela de supervivencia. Número uno, quedarse junto a la manada. De diez veces, solo seis las gacelas detectan al guepardo antes de que éste siquiera se eche a correr. Número dos, dejar expuesto al depredador. Asegurarse de que sepa que lo han visto o obligarlo a volver a casa dándose aire. ¿Qué depredador perdería tiempo persiguiendo a este atleta? Tres, y lo más importante, saber en qué momento correr. La manada vigila la distancia a la que se encuentra el depredador. Ya para cada especie, se calcula una zona de exclusión precisa. Es una especie de zonificación militar. Para un babuino, son solo 30 metros. No son una gran amenaza para la gacela. Peor en el caso del guepardo. Son 300. Si cruzan esa línea, el guepardo hará detonar una respuesta de escapa explosiva. A 80 kilómetros por hora, la gacela corre más veloz que un caballo de carrera, pero el guepardo se le acerca. Aunque no podrá mantener esta velocidad mucho tiempo, cada paso los cansa más. Después de tan solo 30 segundos, las reservas del guepardo se irán acabando. Pero la gacela tiene suficiente combustible en el tanque para correr otros cuatro minutos, si es que lo va a vivir. El guepardo está acercándose cada vez más. La gacela necesita ganar un poco de tiempo. Es hora de una acción evasiva. Veámoslo de nuevo. La gacela corre en zigzag. Aunque es capaz de utilizar su larga cola como contrapeso, el guepardo no puede girar tan rápido y pierde el equilibrio. En una carrera recta, el guepardo ganaría siempre, pero en zigzag la gacela lleva las de ganar. Tiene más energía y una increíble agilidad. En más de la mitad de las persecuciones, la gacela escapa para vivir unos días más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!